Y me enciende ese reino como el corazón cambió Cuando el arco iris se alcanzó Si pudiera alguna noche entregarte mi canción En el suave relicario de tu corazón Estabas tan bonita cuando dijiste adiós El alma mía se me fue con vos Creí que moriría de ser que me querías Y se amaba que hasta llegara mi sol Me miré sin darme cuenta que un destallo de mi voz Pudo acariciarte el alma y no estabas vos La tarde sobre el cielo tenida de color Dejaban alanjado el corazón Sabes que te quiero mi dulce canción Te juro que a veces muero Pregunto yo a los astros donde fue el ayer Y en el aire tu perdón me juega con mi piel Pedacito de luna, marquito de papel Te quiero como nunca imaginé Te quiero como nunca imaginé